Nuestras vidas, querido hermano, querida hermana, iglesia del Señor, les invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, alabándose a Dios, segundo libro de Reyes en el capítulo 4, bendito y alabándose a Dios, bueno es nuestro Dios, digno de ser alabado, de ser bendecido, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 en adelante, bueno es nuestro Dios y digno de ser alabado, digno de ser bendecido, le agradezco a Dios esta enorme oportunidad que me concede de poder compartir su palabra en este día, teniendo el privilegio, la honra, la bendición de parte de Dios, de poder estar aquí en este lugar, en el púlpito, teniendo la bendición de que usted pueda oír también la palabra, y yo también, amén, dice que la fe viene por el oír y el oír y la palabra de Dios, que Dios bendiga nuestras vidas, entonces damos lectura a segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38, bajo la dirección gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del putaje, pues no sabía lo que era, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer, él entonces dijo, traer harina, y la esparció en la olla, y dijo, date comer a la gente, y no hubo más mal en la olla, vino entonces un hombre de mal salisa, el cual trajo al varón de Dios, panes de primicia, veinte panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? pero él volvió a decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrerán, y sobrerán, entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová, amén, gloria hacia Dios, sírvase a tomar asiento, Dios les bendiga, Dios continúe bendiciendo, porque Dios ha bendecido su vida, la mía, alabado sea Dios, sea Dios glorificado, sea Dios honrado, sea Dios exaltado, dígale al que está a su lado, si usted tiene a alguien a su lado, dígale al que está a su lado, Dios va a ser milagro en tu hoy, alabado sea Dios, bendito sea el Señor para siempre, sea Dios bendecido, sea Dios glorificado, sea Dios honrado, es bueno Dios, yo estaba preocupado, aquí en la mañana, le digo, señora, dame una palabra, seguramente sábado, domingo, predicaré, y dame una palabra, estaba preocupado, y bueno, tengo allí un mensaje, en el libro de Job, como hace cinco meses, y digo, pero no se daba, y vino esta palabra, ayer en la mañana, en mi corazón, no recuerdo a qué hora de la madrugada, pero la madrugada, entre las ocho y las doce del mediodía, a su nombre, gloria sea el Señor, y tu hermano, en la oportunidad, cuando Dios se le reveló a Pedro, para que fuera a la casa, de aquel varón, a mí que era Cornelio, creo que era cerca del mediodía, o en ese horario, dice que bueno, le estaban preparando para comer, y subió a la azotea, y mientras estaba en la azotea, me estaba orando a Dios, y Dios se le reveló, alabado sea el Señor, amén, con un lienzo allí, alabado sea el Señor, y Pedro estando allí con apetito, descendió aquel lienzo, amén, dice que estaba atado, por las cuatro puntas, o algo así parecido, y en aquel lienzo, habían animales inmundos, reptiles, y cuantos tipos de animales, de aves, que los judíos no comían, alabado sea Dios, y en ese momento, él tiene una visión, amén, el Dios de los cielos, el Dios que, vive en un eterno presente, amén, se estaban disipando, al carácter de Pedro, Pedro tenía un carácter, conservador, tradicionalista, como judío, amén, y hermanos, cuando venían a invitarle, para ir a la casa de Cornelio, alabado sea el que era gentil, Pedro no iba a querer ir, amén, pero el Dios de los cielos, amén, que había oído, la oración de Cornelio, que había visto, las mizmosas de Cornelio, amén, estaba enviando allí, a dos, a dos personas, creo que eran dos, de los sirvientes de él, amén, para que golpearan la mano, entonces Dios se le revela, a Pedro, bendito sea Dios, tenemos un Dios, que, que está por encima, de la circunstancia, un Dios, que no hace falta, que nadie le cuente nada, amén, que sabe todo, pero que se deleita, cuando el hombre y la mujer, le ora a él, amén, cuando el hombre y la mujer, cuando usted y yo le buscamos, él se deleita, él se goza, amén, porque cuando usted y yo oramos, él se da cuenta, que le reconocemos como Dios, amén, y que no hay otro, aparte de él, para nosotros, amén, que nuestra mirada, no está en los siglos, amén, que nuestra mirada, no está, nuestra confianza, no está puesta en las imágenes, si no era que el Dios eterno, soberano, bendito sea Dios, amén, el Dios, que no se fatiga con cansancio, el Dios, que no conoce derrota, dice un cántico, alabamos al Señor, ese es el Dios, que servimos, el Dios, que alabamos, el Dios, que exaltamos, que hermanos, puedo agradecer, usted sabe, que hemos viajado, amén, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado, el hermano, testificó su vivencia, lo que él experimentó, el pastor transmitió también, el día martes, hermanos, parte de él, y bueno, agradecido con Dios, amén, muy contento, muy gozoso, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado, y sobre todas las cosas, amén, hermanos, ya el culto estaba terminando, el día domingo, yo voy a ser breve, ya el culto estaba terminado, el mensaje ya terminó, hermanos, y, se estaba haciendo el apartamiento, y empezaron a cantar, las hermanas, creo que en este cántico, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, para batallar, amén, y yo estaba al lado del pastor Rubén, que predicó el domingo, predicó el pastor Rubén, y digo, pastor, está para que comenz, no, esta es la palabra, que dice, está para que alarguemos el discurso, como hizo Pablo, dice que Pablo alargó el discurso, hasta media noche, alabándose a Dios, hermanos, y allí, comenzaron las semanas a cantar, ya parecía que iba a terminar, porque el pastor, Ernesto, ya termina, ya termina, y hermanos, y luego de ese cántico, el poder de Dios, se comenzó a manifestar, estuvo, hermano, estuvo lindo, la cortada de cinta, el templo, todo muy lindo, amén, pero hermanos, empezaron a llorar, los inconversos, empezaron a llorar, con aquellos que estaban sin Cristo, empezaron a llorar, jovencita, que estaban descarriadas, amén, hermano, y eso a mí me deleita, vamos, a Dios, a mí me goza, hermanos, me alegra, hermanos, hablar en lengua, sí, amén, pero hermanos, llegó aquel hombre, que no me acuerdo el nombre, ahora del hospedaje, el nombre de él, lo tenía en este día, hermanos, el día sábado, Humberto le insistió, para que pasara, a la parte del templo, y lo quiso, amén, pero llegó el domingo, nuevamente, amén, creo que fue el primero, Humberto, ¿no? Un hombre muy pausado, para hablar, mira allí, una tranquilidad, yo estuve hablando, el viernes a la noche, con él, alabado sea Dios, y hermanos, sí, sí, y me hicieron un buen dúo, con Humberto, en esta oportunidad, porque a mí me cuesta, el evangelismo personal, alabado sea Dios, llegamos allí, al barcito aquel, y le miro a este muchacho, estaba endemoniado, este ateo, hermano, estaba endemoniado, Ezequiel, amén, yo de mí, digo, ¿cómo le entro a este? Pues sentía predicarle, pero digo, me cuesta, digo, ¿cómo te llamás Ezequiel? Ah, con un nombre de la Biblia, y me hice de costado, y le lo haré a Humberto, allí con un robaño, y se le prendió al cuello, hermano, Humberto, y le comenzó a predicar, y a predicar, y a predicar, y llegó después la compañera de ella, que estaba allí, y Humberto predicándole, predicándole, y la chica ya estaba quebrada, alabado sea el Señor, yo también voy de vez en cuando a la iglesia, y bueno, allí hermano, tiene ese don el hermano, a mí me cuesta, yo soy medio vergonzoso, y después veníamos por la plaza, y digo, Humberto, está lindo, yo acá me mismo a gritar, le digo, pero así cuando yo le agarro a alguien, me cuesta, y le agarró a este muchacho, al hombre del hospedaje, hermanos, yo llevé carpa, le íbamos a hospedar con carpa, pero Dios nos bendijo, amén, fuimos a un hospedaje allí, gracias al Señor, amén, gloria sea Dios, y llegó este hombre el domingo nuevamente, amén, yo creo que el hermano, ya estaba terminando todo, amén, parecía que ya, hermanos, era solamente allí, alabado sea Dios, pero hermanos, cuando Dios se revela en la olla, cuando Dios se manifiesta en un culto, cuando el Espíritu Santo de Dios, comienza a trabajar, hermano, amén, el mensaje, el pastor insistió, pero no sucedió nada, amén, y aquel cántico, hermanos, estaba la unción de Dios, se manifestó la unción de Dios, se manifestó el poder de Dios, hermano, y comenzó a quebrantar los corazones, comenzó a que, qué lindo es esto, hermano, amén, no es hermano, la persona, no es el vaso, es que Dios se glorifique, que Dios se manifieste, que Dios haga lo que tenga que hacer, esto es maravilloso, esto es precioso, esto es lindo, hermano, amén, y pasó hermanos, es creo que fue el primero, que nos fueron allí trayéndolo, y venía hermanos, llorando este hombre, amén, venía con lágrimas, un hombre muy pausado, aquí muy, 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 así como, hermanos, yo hablé el viernes a la noche, cuando llegaba, no pudiera dormir, y yo le hablaba dos, tres palabras, y no le pude predicar a Cristo, porque no me daba lugar, y le digo, Manuel me invitó a la fiesta, le digo el viernes, no, no me invitó, bueno, váyase a la fiesta, que tenemos el sábado, le digo, y, y allí va a ser lindo, y apareció hermano, amén, y como dije, le agarró el hermano allí, pero sobre todo, le agarró el Espíritu Santo, amén, porque, miren, mil palabras, y en el Espíritu Santo, le agarró Dios, y le ministró, este hombre, Dios quiera, que pueda perseverar, que pueda caminar, en los caminos de Dios, y también esta joven, que es cuñada, que decía, y después, dos, tres jovencitas, el hijo, la hija de Manuel, el yerno de él, hermanos, ellos son trabajadores, hacen cosas, y no atienden, pero, estaban apartados de Dios, Dios les tocó, les quebrantó el corazón, aleluya, le dio una oportunidad, aleluya, gracias, lo maravilloso, le dio una oportunidad, en esa noche, amén, de que, fuera tocado su corazón, que pudieran llorar, que pudieran derramar lágrimas, que maravilloso, que es Dios, amén, y después, creo que, tres jovencitas más, hijas de hermanas, amén, que congregaban allí, llegaban, amén, y ya estaban por irse, pero Dios, se les ministró, los pastores, los hermanos, oraron por ellas, alabándose al Señor, y, hermanos, oremos a Dios, para que pueda, la semilla, que fue sembrada, pueda dar crecimiento, amén, que no sean fructosos, esos corazones, que no sean, amén, un corazón duro, y que ahora se aparte, sino que pueda, dar crecimiento a ello, alabándose al Señor, y bueno, el pastor y yo, disfrutamos de, de la niña, de la, de la, hermanos, de hace tres años atrás, oramos por una mujer, que no podía tener hijos, y hermanos, eh, llegó con su esposo, ella el, sábado en la mañana, y con la niña, de tres años, alabándose al Señor, contento, una niña muy dada, vino, y cuando le miré, el milagro, le digo, sí, y vino ella, y se lanzó, no sé si ven todo, me olfatean, que soy abuelo ahora, vino la niña, y se lanzó al brazo, hermano, y le tenía muy, muy, muy dada la niña, alabándose al Señor, y bueno, ellos vinieron, no vinieron, por el Señor, escuche esto, la madre vino, porque están necesitando, un milagro, de su hijo Kevin, su hijo Kevin, quiere entrar a la prefectura, Antonio, y tiene un metro, cincuenta y tres, o un metro sesenta y tres, le falta dos centímetros, para dar, y ellos vinieron, porque Dios nos usó anteriormente, para que aquel vientre, que se había quedado estéreo, crear, procreara nuevamente, entonces hicieron, bueno, los hermanos, y hermanos, alabándose al Señor, y llegaron ellos, el niño llegó muy, estuvo congregando un tiempo, antes se quedaron, y tocaba, creo que algún instrumento, y llegó el niño, y dice, ¿quieren hablar con usted? y yo soy medio, ah, ¿qué te pasa a mí? Dice, tengo este problema, bueno, la noche del culto, vamos a hablar, para que si, vos crees, sí, yo creo, dice, además tengo ganas, de entrar en la, en la prefectura, digo, otro loco más, digo, Antonio, y así, alabándose a Dios, y bueno, hermanos, oramos por él, le ruego sus oraciones, a mí, si es la voluntad de Dios, que le entre, le dije, si es la voluntad de Dios, Dios va a hacer el milagro, quédate tranquilo, porque tenemos un Dios, que hace milagro, un Dios, que su mano no se ha cortado, que su oído no se ha grabado, la mamá se llama Carolina, el papá se llama Daniel, oremos por esa familia, para que puedan convertirse, al Señor bien, ella es una, 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 una hermana, muy, muy solidaria, muy, muy, muy activa, así que si se convierte bien al Señor, hermanos, van a ser buenos, en el servicio del Señor, que Dios les bendiga, y bueno, que si es la voluntad de Dios, acuérdense, quién va a orar, por qué, entonces, cuando vuelva a Santiago, y él vaya a la prefectura, y, es decir, bueno, los hermanos de Maximilio, oraron, para que crezca, esos dos centímetros, amén, que es para Dios, dos centímetros, no hay nada, amén, se hizo a este hombre, hermoso, y precioso, amén, ¿cuánto mide hermano Figueroa? casi dos metros, ¿no? si, usted pensó que me refería a mí, Dios bendiga hermano Figueroa, si, el Dios de los cielos hace milagro, amén, Dios bendiga, te veo, a donde te conozco, Dios te bendiga, un joven que está allí con tu niño, ¿cómo es tu nombre querido? Ricardo, Dios te bendiga, no sé si estás por primera vez, segunda vez, segunda vez, Dios te bendiga, creo que estás con una Biblia, sos creyente ya, Dios te bendiga mucho Ricardo, amén, que Dios nos bendiga, que Dios nos alcance a su gracia, dice la palabra de Dios, vamos al mensaje, se debe, ¿está bien el reloj de Manuel? Sí, no lo movieron, a mí gloria sea al Señor, pero bueno, estamos hablando de un Dios de milagro, un Dios que se mueve, un Dios que se manifiesta, un Dios que, como dije recién, su oído no se ha grabado, amén, un Dios que se manifiesta en las necesidades, hermanos, un Dios que se mueve, en favor del hombre y de la mujer, bendito sea Dios para siempre, amén, ciertamente, el hombre es cuerpo, alma y espíritu, amén, está compuesto de tres, de tres componentes, amén, el alma, allí donde están las emociones, los sentimientos, bendito sea Dios, el cuerpo, amén, es el que se cansa, alabado sea Dios, el cuerpo es como decía recién hermano, el que a veces quiere comer, el que a veces tiene sed, el que a veces tiene hambre, alabado sea Dios, y el espíritu, amén, es aquel que dice el libro romano, que intercede, o que clamaba, padre, por las cosas de arriba, amén, el espíritu no duerme, el espíritu no tiene necesidad de nada, amén, solo de la presencia de Dios, mi espíritu necesita de la presencia de Dios, mi alma necesita de la presencia de Dios, mi cuerpo y el suyo necesitan de la presencia de Dios, alabado sea el Señor, amén, tenemos un Dios, aleluya, que cubre el todo de usted y de mí, amén, escuchó lo que le dije, tenemos un Dios que cubre el todo de usted y de mí, el Dios que usted ha venido a alabar y que yo he venido a alabar, cubre mi cuerpo, cubre mi alma, y cubre mi espíritu, alabado sea Dios, hay veces que este cuerpo necesita el auxilio de Dios, hay momentos de que el cuerpo físico suyo y mío, cuando tiene problema de salud, la hermana testificaba que estaba con un problema de salud, amén, tenemos ese Dios al cual podemos recurrir y decir Señor, extiende tu mano Señor, sana mi enfermedad, liberta mis dolencias, alabado sea Dios, que hay enfermedades en nuestro cuerpo, que son por causa de los años, hay enfermedades que vienen porque están, hay desgastes en nuestras vidas, alabado sea Dios, y hay enfermedades que las coloca el diablo en nuestro cuerpo, amén, hay enfermedades, dardos, hay hijos, aunque seamos de fe, alabado sea el Señor, hay veces de que hay allí algunas acechanzas, y podemos clamar al Señor, amén, podemos pedirle su ayuda, podemos ir a su trono de gracias, y Señor, quita de mí esta enfermedad, reprende estos poderes de la siniebla, deshace, alabado sea Dios, la hermana Feliciano, el otro día decía hermano, me envió un mensaje, estando allá en Santiago decía, porque ella el otro día pasó, y dice hermano, ore por favor, porque se me cae el cabello, y el mensaje de ella, allá en Santiago, era muy sincero hermano, se me ha dejado de caer el cabello, yo no sé si usted oró por mí o no, pero Dios hizo el milagro, oh aleluya, esto es maravilloso, amén, ella estaba agradecida, ella dice, no sé si usted oró, ella me dijo a mí, a mí que era decir, su cabello comenzaba a caer, amén, y comenzó ahora su cabello a crecer, alabado sea Dios, no se le ocurra después, cuando crece el agua, por ahí se creció demasiado, hermano, me voy a hacer un cortecito, eso queda a su cuenta, hermano, ya, usted es libre, y haga lo que quiera, alabado sea el Señor, amén, pero Dios, le ha, le ha mandecido, sigue, juega sin ver, yo le mando a fe, sigue ese milagro, empíame, no cae su cabello, se detuvo la caída, no cae más, gloria sea Dios, quiere dar un aplauso al Señor, le ha caído algo en vos, suave para que el pastor no escuche, yo no oré el cabello, denle un aplauso a Jesucristo, denle un aplauso a Jesucristo, Dios hizo el milagro, Dios hizo el milagro, aleluya, me deleito, me gozo, me regocito, en el Dios que adoramos, aleluya, en el Dios que bendecimos, en el Dios que exaltamos, me deleito, hermano Miguel, con mucho respeto, no me pida, que llore, para que usted le venga, pero por favor, a su nombre, eso es algo genético, hay cosas, pero Dios puede hacerlo, dice que Eliseo llegó, escuchen hermanos, sobre Eliseo, había una unción, aleluya, había una unción, sobre Eliseo, que él había pedido a Elías, alabado sea Dios, él pidió en su momento, no le fue fácil, Eliseo, alabado sea el Señor, había servido a Elías, había pasado hermanos, por el camino del servicio, y del sufrimiento, bendito sea la compañía Elías, en las dificultades, en las luchas, en las pruebas, díganle al que está a su lado, no abandones tan pronto, no abandones tan pronto, alabado sea el Señor, y llegó un momento hermanos, Dios tenía algo para Eliseo, usted sabe que Eliseo, cuando Dios lo llama, él estaba, con algunas juntas de bueyes, tenía una buena posición económica, pero le llegó el llamado, y dejó todo por servir al Señor, ciertamente esto nos cuesta, a nosotros, dejar todo para servir al Señor, algunos lo hacen, y otros no lo hacemos, bendito sea Dios, y hermanos, y se emprende, en el servicio de Dios, y en la obra de Dios, alabado sea el Señor, y llegó un momento hermanos, de que Dios, había hablado con él, amén, él era el sirviente de Elías, y él iba a ocupar el lugar, que Elías iba a dejar, no lo sabía cuándo, amén, pero llegó un momento, que Dios le reveló, que iba a ser quitado de Elías, bendito sea el Señor, él sabía, y llegó un momento, que Elías le dice, mirá, me voy para tal lugar, quedaste acá, y dice, no, no te voy a dejar, ¿cómo? hermanos, él iba a dejar, si estaba tan cerca, lo que él estaba deseando, y bajo ninguna circunstancia, ella Dios, la había revelado hermanos, alabado sea el Señor, que le iba a ser quitado, y en cualquier momento, este va a ser quitado, y yo quiero lo que él tiene, alabado sea el Señor, deseo, no dañarle a él, sino esa unción, esa presencia, de Dios, que está en él, yo la deseo, yo anhelo, desear y anhelar, alabado sea el Señor, la presencia de Dios, eso no es envidia, eso no es ser, hermanos, desee, jovencito, jovencita, desee la presencia de Dios, anhele la presencia de Dios, busque la presencia de Dios, busquemos la presencia de Dios, derramemos nuestro corazón, y llega un momento, ya estoy terminando, llega un momento, alabado sea Dios, en que Elías, como tres veces, dice, quédate aquí, dice, no, no te voy a dejar, y llega un momento, en que él dice, mira, Dios, me va a llevar, es el tiempo, alabado sea el Señor, en que voy a ser llevado, a la presencia de Dios, y le dice, pide lo que quieras, y yo te voy a dar, alabado sea Dios, y en ese momento, Eliseo dice, yo quiero, una doble porción, del Espíritu de Dios, que está sobre tu vida, quiero algo doble, quiero algo mayor, esto no es la ambición, hermanos, escuche esto, de parte de Eliseo, esto no era que era un ambicioso, hoy la gente, por aquí, quiere unción, para vanagloriarse, la gente, quiere unción, para captarse, la gente, quiere, hay personas, jóvenes, sinistros, que quieren unción, para tenerse, glorioso, no hermano, a mí, Eliseo pide, una doble unción, del poder de Dios, porque sabía hermanos, de que la unción, que tenía Elías, en un momento, desmayó, con esa unción, que tenía, no podía ser, que el corazón, del pueblo, se volviera Dios, y entonces, yo quiero más poder de Dios, quiero más presencia de Dios, para conservarme puro, para poder caminar, y que los baanes, que la idolatría, que la falsa religión, de ese tiempo, no lo doblegara, no lo torciera, debemos pedir a Dios, de su presencia, alabarse a Dios, pidió el doble, amén, aunque ni el nombre, poderoso, bendito sea Dios, debemos, buscar la unción, de Dios, para que nuestro espíritu, sea lleno, debemos también, escruñar, la palabra de Dios, querido hermano, y querida hermana, amén, debemos leer la Biblia, debemos escruñarla, para poder presentar, defensa, aquel que nos demande, razón de nuestra fe, amén, para estar preparado, porque si usted, se llena del espíritu, pero no lee la palabra, no le sirve, alabándose a Dios, debemos escruñar la Biblia, y el espíritu de Dios, va a sacar esa palabra, alabándose al Señor, y usted, le va a dar una palabra, de poder, que nadie podrá resistirla, hermanos, Eliseo pide, esa doble porción, del espíritu de Dios, hermanos, que ya dice, si me es, que sabe esa historia, amén, cuando Dios se ha levantado, sucederá esto, amén, dice que iban caminando, y en un momento determinado, con un torbelino, carro de fuego, y todo eso, lleva días a la presencia de Dios, se le cae el manto que tenía, vuelve al Jordán, con aquel manto, alabándose a Dios, golpea, las aguas se abren, y el poder de Dios, comienza a manifestarse, sobre Eliseo, aquella unción, una unción, de la presencia de Dios, del poder de Dios, para hacer milagro, para hacer proeza, unción que tenía Eliseo, era para hacer milagro, y proezas, y ahora llega hermanos, leo, y ya estoy terminando, quiero cerrar aquí, pronto el mensaje, está apurado usted, amén, gloria a Dios, gracias por, está apurada, amén, a su nombre, gloria a Dios, ya estoy terminando, me aguanta 15, amén, gloria a Dios, y vende también o no, gloria a Dios, gracias, hay mayoría, amén, miren lo que dice, ya entramos al mensaje, Eliseo volvió a Gilgal, cuando había, una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas, estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande, mire, alabándose al Señor, aparentemente eran 100 hombres, los que estaban, pon una olla grande, no una olla pequeña, eran muchos los hombres, alabándose al Señor, porque vamos a comer, era un tiempo de crisis, crisis económica, había escasez en el país, en aquellos momentos, vino y la escasez se produjo, porque el pueblo, comenzó a apartarse, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo escogido, el pueblo que recibió, los mandamientos, en el monte Sinaí, el pueblo que vio abrirse, el mar rojo, ese era el pueblo, amén, no los que estaban allí, los padres de ellos, habían visto los milagros, los portentos de Dios, pero comenzó la falsa religión, comenzó a apropiarse, y avanzar en el país, y esto comenzó a llevar, de que los cielos, comenzaran a cerrarse, o que no se cierren los cielos, para nuestras vidas, que Dios los guarde, que Dios los libre, amén, alabándose al Señor, y hermanos, y comenzó la escasez, comenzó la sequía, amén, comenzó, cuando hay sequía, en el campo, amén, hay hambruna, porque los sembrados, no producen, los animales, amén, no pueden alimentarse, no pueden beber, y esto va, hermanos, llevando, a una crisis, y a una escasez, alabándose a Dios, y en medio de esa escasez, también estaban, los hijos de los profetas, en esa escasez, estaban aquellos, que eran fieles a Dios, porque por más que seamos fieles a Dios, no estamos exentos de las crisis, no estamos exentos de las necesidades, no estamos exentos de las enfermedades, alabándose a Dios, pero en ese momento, hermanos, por eso es lindo, hermanos, sabemos, escuchen esta iglesia, Dios está siempre con nosotros, amén, pero hay momentos, en que la unción de Dios, se manifiesta, escuchen esto, abra sus oídos espirituales, hay momentos, en que la unción de Dios, se manifiesta, para hacer milagros, para ser contentos, y es el momento, de aprovechar, es la oportunidad, de sumergirse, alabándose a Dios, y recibir aquello, que por allí, por muchos años, uno no lo puede recibir, alabándose a Dios, llegó ese momento, de crisis, hermanos, no había nada, físicamente, para colocar en la olla, alabándose a Dios, y dice que se van, hermanos, pone esa olla, el criado, seguramente, este criado, vía aquello que se va a poner, hermanos, y en medio de eso, salen los hijos, de los profetas, a recoger, amén, vamos a contribuir, para esta olla, contribuya, para la olla espiritual, amén, hay una olla espiritual, amén, dice que salieron, pusieron la olla, encendieron fuego, pero salieron, a recoger, para echar, está usted, estoy yo, amén, recogiendo, para la olla, hay una olla, amén, que debe hervir, amén, hay una olla, que el calor del espíritu, pero hay que agregarle, de un poquitito de ayuno, un poquitito de oración, un poquitito de meditación, un poquitito de vigilia, hay que agregarle esa olla, amén, a su nombre, y salieron todos, y uno de ellos, dice que, hermanos, recogió uno, como parra sin mestre, y en medio, de ese, de ese, de ese poder de Dios, siempre está el enemigo, amén, presto, para arruinar, para desalentar, para desanimar, de una o de otra manera, y le digo, tratará de desanimarme, y tratará de hacerlo con usted, ya estaba la olla, estaba la comida, estaba el alimento, hermana Cristina, pusieron la mesa, a sentarse, dieron gracias a Dios, y comenzaron a comer, alabándose a Dios, y mientras, que alegría, que gozo había, en aquella comida, hermanos, estaba, el varón de Dios, estaba el profeta, el diseño, estaban aquí, aquellos cien hombres, disfrutando, de aquella comida, y por allí, se escucha un grito, hay muerte, en esa olla, alabándose a Dios, hay problema, en ese hogar, hay problema, en esa familia, hay problema, en ese matrimonio, hay problema, en ese joven, ese es un grito, hay muerte, amén, el que trae muerte, y tristeza, es el maligno, muchas veces, alabándose a Dios, y comenzó, seguramente, que comenzó, a haber aquí, un malestar alímico, comenzó aquí, amén, y a tratar, me imagino esto, tratar de buscar, algún culpable, tratar de decir, cómo es que hay muerte, en esta olla, porque, hermanos, lo primero que hacemos, cuando hay problema, la culpa es del hombre, no, la culpa es de Omar, la culpa es de la yudis, tratamos de encontrar, culpables, tratamos de encontrar, responsables, muchas veces, de nuestros propios errores, tratamos, a ver, no pasó eso, allí, cuando David, llegó, y el enemigo vino, y abrazó su campamento, y llevó a sus familias, la familia, de sus hombres, habían llorado, aquellos hombres, valientes, habían llorado, hasta que las fuerzas, le faltaron, dice, hasta que se le acabó, las fuerzas, lloraron, y cuando ya no pudieron llorar más, no tenían fuerza para llorar, pero encontraron fuerza, para encontrar culpables, y querían descargar, eso que es emocional, hermano, querían descargar sobre alguien, su dolor, su herida, y dijeron, es el hermano, David, alabado, era el líder, y tomaron piedras, aleluya, pero en ese momento, amén, David dice, que miró hacia los montes, sobrepasó los montes, sobrepasó el primer cielo, el segundo cielo, y llegó al tercer cielo, la presencia de Dios, y le dijo, Señor, aquí estoy, mis amigos, me quieren apedrear, mis valientes, me quieren arrojar piedra, pero estoy delante, de tu presencia, Señor, oh, gloria sea Dios, y se fortaleció, en el poder, y en la autoridad de Dios, aleluya, le consultó a Dios, que se le puede consultar, a toda hora, y en todo momento, y le dijo, Señor, podría alcanzar, a estos enemigos, David se conformaba, con alcanzar, aquellos enemigos, hermanos, y quizás, ver por última vez, a su ser querido, amén, y como Dios es bueno, le dijo David, oh, aleluya, fárraos, oh, gloria, Jesucristo, no solo vas a alcanzar, a ese enemigo, sino que lo vas a derrotar, lo vas a vencer, vas a tener victoria, sobre él, y te voy a dar, una gran bendición, aleluya, 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 aplaude, 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 Jesucristo, aleluya, aleluya, y aleluya, Dios te desea, aleluya, están allí hermanos, y gritaron, hay muerte en esa olla, alabado sea Dios, bendito sea el Señor, y hubo una alarma, imagínese, hubo alarma allí, arrancó comenzando a descomponerse las personas, aunque si alguno cayó muerto, no sé, alabado sea Dios, pero si la palabra de exclamación, fue muerte, amén, y entonces el profeta Eliseo dijo, no, no se hagan problemas, tengamos cuidado, amén, de no traer muerte, alabado sea el Señor, de no traer paz en la bestia, a nuestras vidas, a nuestros hogares, alabado sea Dios, y entonces, miren lo que dice el teto, con esto terminaremos, pide, alabado sea Dios, después sirvió, para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos, de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, aleluya, hay muerte en la olla, y no la pudieron comer, versículo 41, entonces dijo, trae harina, y la esparció en la olla, y dijo, dale comer a la gente, y no hubo más mal, el nombre de la maldición, estaba con muerte, aquella olla, hermano, Jonathan, alabado sea Dios, había problema, y entonces, lo trae la harina, alabado sea Dios, tomó un puñado de harina, y esparció en aquella olla, la volvió allí, aquella harina, símbolo del pan de vida, que es Cristo, yo soy el, él un día le dijo, a los discípulos, y a los judíos, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron, el maná en el desierto, pero murieron, amén, yo, el maná era un tipo de Cristo, amén, pero el verdadero pan, que descendió del cielo, el verdadero pan, que vino de arriba, amén, alabado sea Dios, era Cristo, amén, el que de mí come, no tendrá hambre, igual el que de mí bebe, no tendrá sed, le estaba hablando, amén, al ojo interior, le estaba hablando al alma, le estaba hablando al espíritu, amén, y esto de la vida cristiana, es del espíritu, amén, no solo las emociones, no solo los sentimientos, amén, no solo lo físico, Dios cubre, en mí, en usted, cuerpo, alma, y espíritu, alabado sea Dios, y hermanos, esparció aquella vida, hermanos, yo me imagino, escuche esto, esto es mío, esto es personal, amén, que el diablo, estaba haciendo una fiesta, porque él se levanta, contra todo lo que se llama Dios, amén, contra todo lo que es culto, adoración, cuando usted se propone hacer algo, porque él se va a levantar, y va a tratar de que haya muerte, en su olla, alabado sea Dios, él estaría contento, amén, si, aquí vino el profeta, alabado sea Dios, estaban comiendo, pero aquí hermanos, él, está siempre preso, amén, para ser de la suya, pero que siga siendo de la suya, amén, sabiendo, de que tenemos un Dios, que se mueve, alabado sea Dios, ya estoy terminando, pero a mí me viene, amén, cuando Pablo, sale de Euruclidón, amén, de aquella tormenta, de 14 días, alabado sea Dios, el barco, en que va, se despedaza, allí en aquella encenada, llegan a la isla, está lloviendo hermanos, aleluya, está lloviendo, y el gran apóstol Pablo, está en la isla, allí de Malta, amén, y sabe que, el diablo quería ahogarle a Pablo, allí en el Euruclidón, amén, pero Dios le había dicho a Pablo, Pablo, vas a llegar a Roma, alabarse a Dios, hoy, cuando Dios tiene un plan, para su vida, y para la mía, no hay un fiel, no hay un fiel, que pueda desacarse, para impedir, va a llegar, amén, va a llegar, amén, cuando Dios tiene un propósito, amén, Dios lo va a hacer, hermanos, ¿sabe qué? Dice, todo maté aquí en la tormenta, entonces preparó una serpiente venenosa, ahora cuando este Pablito, no Pablito el portero, no el apóstol Pablo, amén, cuando va, y se que fue, y empezó a recoger, allí unas ramas secas, las trajo debajo del brazo, cuando la arrojó al fuego, estaba enroscada, aquella serpiente en una de las ramas, y chac, que le mordió en las manos, la hermana Beatriz, y los nativos, que estaban sentados al lado del fuego, eran personas, hermanos car, que sabían de víboras, y era seguramente una coral, una llanara, creo que la coral, una de las más venosas, una cascabel, se veía, estaba, la campanita, y miraba, le dijo, este es un homicida, se escapó de la tormenta, y ahora, le pica la víbora, y se muere, y se le estaban mirando, mirando ya a Pablo, amén, estaba sentadito Pablo al lado del fuego, esperando, ya se muere, ya se muere, ya se muere, ese es el trabajo del enemigo, ya está acabado Miguel, ya está acabado Antonio, ya está acabado José, ya está acabado Alicia, ese es el trabajo del enemigo, porque lanza un mordisco, ese es el trabajo, amén, y estaban mirando, ya se acabó José, ya se acabó Kevin, porque así, él te tira, a veces, y si, Yo le dije, hermano, y a veces que el enemigo muerde con la larga, ¡ay, siervo, Dios! Cuidado, cuando le dicen así, porque es un veneno del enemigo, una semilla del enemigo, amén, ¡ah! Y ya nos coincidenamos del ángel, ¡ay, Dios! Y así, y a veces muerde así el enemigo, a veces no creemos que, que si por allí nos dicen algo brusco, algo fuerte, no, hay veces que los halagos son más peligrosos, que las palabras fuertes, amén, porque cuando les he parado fuerte uno está, yo les digo que las palabras que me dieron, amén, y si ustedes tienen, me dicen, ¡ay, qué lindo que predica! ¡ay, y ya! Cuando llego a casa, que si es enorme, que me laven los pies, a su nombre, no le gustó a usted, por favor, tenga cuidado cuando da felicitación, a su nombre, 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 y no se moría, y no se iba a morir, porque Dios tenía un propósito, en esa ir, alabado sea Dios, dígale al que está a su lado, no estoy terminando, ¿se anima? No estoy acabado, aleluya, alabado sea Dios, y después de un rato, hermana María, después de un rato, estos nativos de la isla dijeron, este no es un homicida, cuán rápido cambian los naturales, de pensamiento hermano, es un Dios, y se han acabado, o sea, cambiaron, primero dijeron que era un homicida, y dijeron, uy, que hermano carnal, pero espere, que hagan la oración, y se oye un giro, a su nombre, no se escandalice, por favor, dijeron, es un Dios, no era un Dios, es que el Dios de los cielos, la presencia de Dios, estaba, en aquel vagón, a ver, y no murió, y Dios comenzó a hacer un milagro, Cristo estaba aquí, como está su hoya hermana, como está su hoya hermano, como está su vida, como está su hogar, como está su vida, como está su alma, como está su salud, alabados a Dios, hay enfermedad, hay enfermedad en su cuerpo, vamos a esparcir harina, en esta noche, vamos a esparcir a Cristo, vamos a rociar, con su presencia, póngase de pie, por favor, no hago más el agua, aquí, alabados a la señora, hay conflicto, en su hogar, hay conflicto, en su, escuche esto, el santo, dice, mi hogar está abierto, pero hay un conflicto, dentro mío, el salmista dijo, en el santo 42, o el 40, no me equivoco, porque me abates, oh alma mía, y te tumba, dentro de mí, quizás usted, tiene un conflicto, quizás su alma, está, en una batalla, alabados a Dios, quizás, el enemigo, lo está atacando, alabados a la señora, en sus emociones, en sus afectos, en sus sentimientos, hermano, el alma contiene eso, allí, quizás, está siendo batallado, quizás, ustedes, su problema, es en el, en lo físico, quizás, necesita, una sanidad, y está diciendo, hasta cuando, señor, alabados a Dios, quizás, no puede gozarse, en el espíritu, amén, porque hay veces, que sucede, hermanos, hay veces, que estamos bien, de salud, ayúdense, que nuestra alma, está bien, pero espiritualmente, pareciera, que no podemos sentir, ese gozo, que no podemos, adorar, en el espíritu, hay sucede, hermanos, por eso, él dice, amén, que él, cubre nuestro cuerpo, alo, y espiritual, no, 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 no,